Aquí con ustedes, vamos a ver si encendemos esta vaina y nos pongamos en cintura porque afuera llueve mucho. Hey, ¿cómo estás bailando? Oiga, don Pedro, una cosa y venga acá, la noticia que me han dado por ahí. Están de fiesta por ahí por el barrio, las tres muchachas se van, yo voy pa' allá. Están de fiesta por ahí por el barrio, las tres muchachas se van, yo voy pa' allá. Son tres muchachas bonitas, yo voy pa' allá, los dos te lo encantan al mirar. Yo que tengo amores comunes, si la fiesta amanece, yo voy pa' allá. Yo que tengo amores comunes, si la fiesta amanece, yo voy pa' allá. Son tres muchachas bonitas de verdad, con unos ojos que lo encantan al mirar. Yo que tengo amores comunes, si la fiesta amanece, yo voy pa' allá. Yo que tengo amores comunes, si la fiesta amanece, yo voy pa' allá. Esta noche me la llevo, aunque tenga que pelear, esta noche me la llevo, aunque tenga que pelear. Yo me canto mi cuchillo, porque yo no creo en nada. Y cuando llegue el alcalde, aquí no se baila más. Y cuando llegue el alcalde, aquí no se baila más. Y yo con mi muchachita, de la culmita pa' allá. Y yo con mi morenita, de la culmita pa' allá. Y yo con mi morenita, de la culmita pa' allá. Y yo con mi morenita, de la culmita pa' allá. ¡Hey! ¡Lóbalo, Jorge! ¡Oye, mamá! ¡Oye, mamá! Y cuando llegue el alcalde, aquí no se baila más. Y cuando llegue el alcalde, aquí no se baila más. Y yo con mi morenita, de la culmita pa' allá. Y yo con mi morenita, de la culmita pa' allá. Y yo con mi morenita, de la culmita pa' allá. Y yo con mi morenita, de la culmita pa' allá. Y yo con mi morenita, de la culmita pa' allá. Y yo con mi morenita, de la culmita pa' allá. Y yo con mi morenita, de la culmita pa' allá. Y yo con mi morenita, de la culmita pa' allá. Y yo con mi morenita, de la culmita pa' allá. Que la guardia me sejarga y me tenga que mandar Cuando llegue el alcalde, aquí no se baila más Cuando llegue el alcalde, aquí no se baila más De la cuivita pa' allá De la cuivita pa' allá De la cuivita pa' allá De la cuivita pa' allá